¿Qué es el tema de los retratos hablados? ¿Qué es el tema de los retratos hablados? Esto puede ser una metodología de investigación no nada más para el arte sino también para la arqueología como en el caso de Ulises. Estamos muy contentos, estamos realmente de fiesta. Ahora, restablecimos contacto gracias a nuestro amigo César Aristides con Silvia Eugenia Castillero. Silvia Eugenia Castillero es una poeta, una escritora fantástica, maravillosa, mexicana, de Guadalajara. Yo tuve el honor de compartir con ella una beca, ya mejor ni contamos los años. Silvia Eugenia ha estado muy activa y ella dirige la revista de literatura de la Universidad de Guadalajara. Se llama Lubina la revista y ha estado publicando unos libros que son, no nada más son muy buenos, sino que poéticamente te disparan hacia otros lados. Yo, a recomendación de César, leí un libro que se llama En un laud la catedral y bueno, es espectacular. Es un libro que detona tal cantidad de cosas porque un poema en donde está haciendo una descripción de un espacio cerrado con un haz de luz, de pronto se convierte en otra cosa. Es como un libro de transformaciones, es realmente como la poesía en su máxima expresión. Es un gran libro, un libro muy sólido, muy impresionante. Y bueno, por lo que estamos muy contentos es que Silvia Eugenia publicará un libro con nosotros. Y además, Silvia Eugenia habla en ese libro de sicarios. Bueno, siempre es una cosa muy áspera y difícil esto de los sicarios. Pero lo que nos encantó es que es precisamente esta cosa de los retratos hablados. Es un retrato poético generado de una pintura que es un retrato de otro retrato que salió en la televisión de otra persona. En fin, son como cadenas de significación o cadenas más bien de lenguaje que se van enredando en sí mismas y generan otra cosa. Y bueno, el libro es espectacular y tenemos el gusto que lee en nuestro canal de ICE. Es la poeta que está leyendo esta semana de un libro que se llama En esa delgada separación, que es sobre migraciones. Que también es un tema que al instituto le ha interesado mucho. Nosotros mismos somos migrantes. Jimena y yo vivimos en Canadá desde hace 14 años. Somos mexicanos viviendo en Canadá. Y nuestra migración, bueno, tiene una historia. Pero el tema de estos migrantes es el tema de los migrantes que ustedes leen en los periódicos. Esta idea de la explotación, el tráfico de gente y el flujo. Que siempre se habla de, o bueno, se había estado hablando solamente de los migrantes que cruzan de México a Estados Unidos. Pero en realidad la migración empieza desde mucho más al sur. Y el cruce de Centroamérica a México es también igual de penoso. Y es igual de duro y cruel y sangriento. Y eso lo registra en un libro muy fuerte, muy valiente. Van a oír los poemas de la voz de Silugenia. Que además los poemas son impecables. Son de una construcción muy nítida, muy cuidadosa. Y el tema es brutal. Creo que es un punto de vista fuerte. Y no es nada más el decir, ah, mira, es que se explotó al migrante. Sino que hay algo más. Hay algo más que tiene que ver con esta cosa de la esperanza del viaje. Y como la esperanza del viaje se transforma en otra cosa. Es un libro muy bueno. Ese libro está publicado por la Universidad de Veracruzana. Y ahora está leyéndolo en nuestro canal de ICE. Lo cual está, es bueno, es como estar de manteles largos. Y ahora tenemos también noticias de más amigos. Aquí nosotros tuvimos un estudio en un edificio donde había diferentes estudios de artistas. Y tuvimos el honor de ser vecinos de dos artistas extraordinarias. Una es Yves Egoian. Ella es pianista. Es un talento musical que es desbordado. Es increíble. Aparte es una mujer muy generosa, muy simpática. Muy amable. Ella está casada con un artista del que yo fui admirador muchísimos años. Que se llama David Rockwee. David ganó el premio Arce Electrónica. Uy, ya no me acuerdo en qué año fue. Pero yo me acuerdo que yo estaba trabajando con Centro Multimedia. Haciendo algunas cosas de texto e imagen. Y de pronto vi el trabajo de David. Y dije, bueno, esto es algo increíble. Y me encantó. Después conocí brevemente a David en México. Ya él no se acordaba. Yo me acordaba porque yo era fan. Pero él no se acordaba. Y resultó que cuando nos mudamos a Canadá. Pues él está. Y su esposa era nuestra vecina de estudio. Y bueno, fue increíble restablecer el contacto. O establecerlo, más bien. Y creo que, bueno, ahí la consideramos una buena amiga. La verdad. Aparte de ser extraordinariamente talentosa. Le dio, bueno, le dio clases a nuestros hijos de piano. Lo cual es guau. ¿No? No. No. David y Eve hacen trabajos de colaboración Eve trabaja con pianos modificados David utiliza medios electrónicos para hacer de la experiencia del concierto con Eve algo mucho más grande como una experiencia aumentada y la música toma una dimensión distinta con el trabajo de ambos Eve Egoyan ha estado siempre en todos los grandes festivales en donde no nada más se hacen conciertos de música de música de conciertos sino que también está en todos aquellos festivales que tienen que ver con música de vanguardia nosotros ingenuamente le dijimos oye deberías de conocer a Rodrigo Sigal se acuerdan Rodrigo Sigal hablamos acerca de él en el segmento pasado de la semana pasada que dirige el Centro Mexicano de Música y Arte Sonoro en Morelia de Michoacán y le dijimos tienes que conocerlo y dijo fíjate que ya de hecho estoy empezando a trabajar con él y nos dio mucho gusto platicamos con Rodrigo y vimos que ellos ya estaban haciendo algo y ahora están el 22 de septiembre en el festival Open Ears se va a transmitir en streaming estoy poniendo aquí la liga para que lo anoten 22 de septiembre desde el Centro Mexicano de Música y Artes Sonoras Ibe Goyan va a presentar una pieza que es aparte también colaboración con David Rockby entonces bueno lo tienen todo está Rodrigo Sigal está David Rockby está Ibe Goyan bueno pues yo creo que es redondito es buenísimo nosotros fuimos a un concierto que hizo para el festival Luminato un concierto de Ibe y yo estaba bueno vuelto loco porque es que es buenísima ya verán y también ella colabora con otra amiga que era otra vecina una artista norteamericana Heather Nichol yes I was I'm noticing that when we think about conversation and communication so much of our focus is on the one speaking I went to a panel about the idea of conversation and the entire discussion was based on on how how you speak how you're heard this kind of thing with no focus at all on the listener and of course if you're just speaking and to avoid who cares Heather Nichol ella está dentro de las dentro de los artistas que iban a dar unos talleres con nosotros antes de la pandemia que por angas o mangas se fueron retrasando y ya no se pudieron llevar a cabo pero Heather es una artista visual que trabaja principalmente con sonido con el sonido en el espacio con piezas muy finas muy delicadas que también a través no en este caso no de la música sino de sonidos a veces de susurros genera espacios que también te mandan espacios poéticos por decirle de alguna por decirle de alguna manera Heather está preparando está terminando ahora el montaje o la preparación de una gran pieza en memoria del 11 de septiembre Heather vivió el el ataque del 11 de septiembre de primera mano y ella hizo esta pieza y lo hace en colaboración con Ibe Goyan para la gente que está en Toronto esta pieza estará del 11 del 11 de septiembre en adelante en Harvard Front creo que es la verdad es que es mucho talento combinado entonces estamos contentos de que haya tanta actividad y que sea de gente que aparte nosotros queremos mucho bueno esto es lo que tenemos esta semana recuerden tenemos las lecturas de poesía en nuestro canal de YouTube ya arrancamos con el podcast escúchenlo Ulises Mora lo que dice es fabuloso es una persona muy inteligente aparte es muy interesante lo que él está planteando tiene que ver con estos retratos hablados y por último bueno si quieren si pueden visiten tanto nuestro sitio www.aisamericas.org y la tienda la tienda la tienda la galería de fotografía en donde tienen trabajo de Gerardo Montiel Fernando Montiel Laura Barrón Silvana Gostoni Jimena Berecochea y Pia Elizondo este entren échenle un ojo ahí mismo vamos a empezar a tener los libros y esperemos que nos veamos pronto en este canal de video muchas gracias suscríbete